Vestido a la moda y muy elegante, siempre anda el muchacho Será americano, tal vez mexicano, pero tiene pinta de estilo italiano Y es que la chacalosa te quiere sacar de las parientes Vestido a la moda y muy elegante, siempre anda el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir, tiene muy buen porte, se hace distinguir Será americano, tal vez mexicano, pero tiene pinta de estilo italiano Lo miran tranquilo, también preocupado, a veces sonriente Así es Abelardo Soy de Sinaloa, sin toda la plebada, yo soy Salazar Con clave que cuenta en la organización, me gusta el trabajo y la dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negarlo, seguido amanezco con grupos tomando Mujeres canciones para disfrutar, con toda mi gente También California, en Las Vegas, Nevada, me ha tocado andar Al fin de la misma si voy a pasear, o hablar de negocios para trabajar También por el monte si es necesario, allá por la sierra yo me he derribado Siempre acompañado, yo nunca ando solo, también me acompaña La gente de arriba me brinda su apoyo, también son amigos, amigos Con pergordo quiero saludar, por darme confianza, también su amistad Con todos los plebes estoy a la orden, también con la mafia y con muchos más Yo no soy violento, ni busco problemas, pero me respetar Y sé respetar Vestido a la moda y muy elegante, siempre está el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir, tiene muy buen corte, se hace distinguir Será americano, tal vez mexicano, pero tiene pinta al estilo italiano Lo miran tranquilo, también preocupado, a veces sonriente Así es Abelardo Gracias por ver el video